www.achiras.net.es, el portal de Girón. El proyecto se encuentra, prácticamente el proyecto les voy a explicar, es la colocación de tubería metálica, que se llaman técnicamente ármicos, y la construcción de cabezales para los mismos. Aprovechando, como yo comenté a la comunidad, aprovechando que realmente la maquinaria del municipio se encontraba por el sector, se brindó la apertura del lugar turístico San Alfonso, que conduce al cerro Mamachuca, que se llama, aproximadamente en los 300 metros lineales se aperturó la vía, en un ancho de aproximadamente 6 metros, a 8 metros en algunos lugares que estaba permitido realizarlo, pero lastimosamente, como les comuniqué, prácticamente no sólo cubrimos el cerro San Alfonso, cubrimos una cantidad variada de comunidades que tiene el Cantón Girón. Esto toma un tiempo, realmente un mes de contratación, hasta que se realice el contrato, se entregue el anticipo y que el contratista pueda ejecutar. Esto implica el diseño de los cabezales, el diseño de la alcantarilla metálica, y la contratación, por este momento ya está adjudicado por el portal de compras públicas. Lastimosamente, se dio en el mes de diciembre a enero, que es un poco el cambio de años, hay un freno en el aspecto financiero, pero, hasta tengo el conocimiento, se le ha dado el anticipo ya al contratista, el contratista está iniciando los trabajos, hoy prácticamente fui a hacer una visita, se están ejecutando los trabajos, se están iniciando con la construcción de los cabezales, para que luego el contratista pueda colocar los ármicos. Son dos tramos que se colocan ármicos de 80 centímetros, y el ármico principal, que es de 2 metros, que se coloca en la quebrada que pasa por el cerro San Alfonso, más la construcción de los cabezales que está previsto. Y como les digo, hemos tenido, realmente cuando recibimos, prácticamente yo soy un técnico nuevo, tengo prácticamente 4 meses a 5 meses en este momento en el cargo, se recibió obras públicas con algunos atrasos que ha tenido este momento, pero se procuró, sin hacer faltar a ninguna comunidad, a algunos presupuestos que estaban rechazados, se retomó esta situación, hemos tenido que cumplir con otras comunidades también, hemos tenido que cumplir con el cerro San Alfonso, han habido ofrecimientos verbales, y nos ha hecho retrasar esta situación. Ya, yo sé que está entregado, ya lo anticipo, este proceso tiene más o menos unos 45 días de plazo, este monto en la asunción en el cerro San Alfonso, estima un monto de 20.993,91. En este contrato hay 11 oferentes, de los 11 oferentes, eso quiere decir, de los 11 personas que están domiciliadas en el Cantón Girón, han aceptado esta oferta, prácticamente, dos oferentes, de los dos oferentes, presenta la oferta, un solo oferente, que es el ingeniero Daniel Vallejo, cumple los requisitos pedidos en los pliegos, en el portal de compras públicas, y está adjudicado por un monto de 24.896,52. ¡Gracias!